Hablas de mi Y al oírte no puedo creer Que estés hablando de mí Hablas de mí Y al hacerlo tratas de ocultar Lo que he sido para ti Yo que fui más que tu vida Yo que siempre te tenía tan seguro entre mis brazos Yo que cada noche daba la plenitud de mi alma Si es que tú me lo pedías Hablas de mí No es posible alguien pueda creer Lo que cuentas de nosotros Más, si algo queda por dentro Algo más que tu despecho Sé sincero Ante ti mismo Y antes de hablar del pasado Piensa que tal vez un día Quieras volver a mi lado Hablas de mí Y al oírte no puedo creer Que estés hablando de mí Hablas de mí No es posible alguien pueda creer Lo que cuentas de nosotros Lo que cuentas de nosotros Más, si algo queda por dentro Algo más que tu despecho Sé sincero Ante ti mismo Y antes de hablar del pasado Piensa que tal vez un día Quieras volver a mi lado Y antes de hablar del pasado Piensa que tal vez un día Quieras volver a mi lado La日ra Quieras volver a mi lado Voy a estar 大家都 Danejé Paso Paso